Por supuesto que Mima Chimoda, Iroca y la campeona mundial Amapola por supuesto que van a sucumbir ante la belleza de esta preciosidad que es la canadiense Dar Angel también tenemos a Saori y a Lady Apache, señor Enrique Sánchez Vera, señor López Olvera Vamos a tener una sensacional lucha con estas gladiadoras del Consejo Mundial y empezando por la bella Terk Angel a pesar de que bueno es técnica y también la Mima Chimoda que va a ser la primera en salir en una revista para caballeros la tuvimos en exclusiva al Roberto López Olvera Así es, lucha de carácter internacional que no se puede perder relevos australianos femeniles y aquí la canadiense Dar Kengel enfrentando a la nipona perteneciente a la ola amarilla Mima Chimoda que aquí castiga el cuerpo, el brazo de Dar Kengel que se queja esta bellísima luchadora canadiense que llegara México para quedarse, vaya lucha que nos espera mi estimado Sánchez Vera Así es, vaya lucha La Mima Chimoda también es guapa Ángel y le vuelve a repetir el castigo La remata la cabeza Y ahí se está regodeando mientras vemos a la campeona mundial esta amapola pero vean a dar Ángel también que tiene lo suyo y en estos momentos le da ahí pues en dos ocasiones una patada en salva salva, salva, salva Ahí estamos viendo la lucha de Sushi contra la miel de Maplia Japón ante Canadá Ahí está la derribada por parte de la rufiana Mima Chimoda que aprieta bien el castigo Ahí sucumbiendo poco a poco pero también quiere reaccionar este Dar Kengel Sareston de nombre y aquí vaya paralizadora en la cara Impresionante uno Un segundo nada más Estamos viendo esto que va de todo por todo No, hombre, tampoco No, también nada más una Están muy hábiles las dos Están tratando de evitar el castigo Aquí castigo al brazo que le aplica Uno, dos Y se alcanza a votar Esta misma Chimoda Y ahora trata de aplicarle lo mismo Dos Y apenas llegó a dos Ahorita que estamos en este relax Vamos rápidamente con Juan Maldad para ver qué es lo que nos comenta Un abrazo que abarca el mundo Y esta belleza que está engalanando el cuadrilátero del Arena México Son muñequitas de porcelana Lo que estamos viendo Hay belleza, hay rudeza Hay que todo en este cuadrilátero Ya, 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 Juanito Tenemos que poner pánico, Juanito Ya sabemos que eres técnico ¿Cuál porcelana, Juanito? Son de carne y hueso Y un pedazo de pescueso Y vamos a ver qué es lo que sucede ahora Otra de las nifonas Que también están haciendo historia Y que realmente esta Saori Está enfrentando a la campeona mundial Que es Amapola Que la verdad Las dos son excelentes Qué buena patada de esta Saori Saori Y lo que está haciendo es Siroca Ya se te pegó lo de Sánchez Pero enfrentando a Lady Apache Ahí está Desgreñándose como si estuvieran afuera del mercado Latiditas ahí Estas dos gladiadoras El Consejo Mundial de Lucha Libre Viene el juego de cuerdas Siroca la velocidad La nifona Bien se queda Se equivoca a Lady Apache Y ahí estamos viendo Cómo la nifona Recibe Y de pronto se la lleva Con esta derribada A Lady Apache Y le están dando con todo A Lady Apache Pero también es hábil Y luego le da una pasada A esta Iroca Que bueno Queda un poco turulata De la espalda Qué patada Le da dos patadas Y ahora Una cachetada Impresionante Se va hacia las cuerdas Se impulsa Está en la segunda Y le dice Chiquitita Vente para acá Porque te voy a asar esta pasadita Para que todavía en la nuca Te dé Tu dosis de castigo Ahí le acomodó Todos los Huesos de la cabeza El cráneo Todo a esta A esta Iroca Ahí las alturas Y patadas en cascada Por parte de Lady Apache Castigando severamente El cuerpo De Iroca Y aquí nada más festeja La bellísima técnica Lady Apache Exactamente Y queda aquí loca Fuera del cuadrato Ahora sí está Saori Ahora sí Está Saori Ahora sí viene Saori Y parece que La que le está aplicando Esa Amapola Precisamente Le está tratando De poner en paz A esta técnica Y aquí está Amapola Campeona mundial Qué buena pasada Le acaba de dar Precisamente Esta Saori Y ahí está En cuanto a ver Quién es la que tiene Más fuerza Y sí Amapola Ha ganado En esta ocasión Con esas patadas Impresionantes A la cabeza Deja la pobre Saori Ahí tratando De recuperarse De un momento a otro Ándale Se va en banda Y ahora Esta Saori Le da una pasadita Y deja ahí Amapola También tendida Que ya se está levantando Toda Turulata Así quedó Turulata Enrique Exacto Cómo no va a quedar Turulata Y mientras tanto Aquí La pobre Amapola Sufriendo el castigo Que le está aplicando Esta Saori Pero bola Le pone ahí el pie En el estómago Y después aquí La gara De los pelos Sin la bota Esta Amapola Que se empieza a crecer Ante la afición ruda De esta Arena México Pero se oye más Saori Que Amapola Perdón Y aquí se quita Saori Se va en banda Se equivoca Amapola Con esa buena elección Por parte de la científica Ahora viene a enfrentar Para Mimo Shimoda Y también Iroca Derriba las dos rudas ¿Qué va a hacer Saori? La negancia de Saori Ahí estamos viendo Y nada más Amaga Mimo Shimoda Pero viene Este mortal Por parte de Lady Apache Y también la silla Saori castiga Iroca Y aquí en el cuadrilátero Vaya manera de azotar La humanidad La cara El rostro de Archangel Aquí Amapola Papá del castigo Ahí lo tiene con este nudo Y van a ganar las rudas Aunque ustedes no lo quieran creer Exactamente Van a ganar las rudas Porque es la capitana Dara Angel Y se acaba Esta primera caída Ojo de pájaro La verdad No supieron aprovechar Las técnicas El momento que estaban viviendo Porque Amapola Ha planchado A Dark Angel A esta mujer Que es considerada Junto con otras más Pues una de las más bellas De toda la lucha libre Del Consejo Mundial De nada más Y ahí están los charritos Pero lávate las manos Antes de comer Cochinote Y aquí todos echando Su chelote Aquí es Rubián Y es pendiente La lucha libre Y por supuesto Hubo feos Y aquí está la bellísima Damisela Dándose cita En esta arena México pendiente Y feliz Porque las rudas Han demostrado Que la primera caída Han sido amas y señoras Y vámonos al recuento De los daños Vean nada más A Lady Apache Cómo le caía Con este mortal Precisamente A Mima Chimoda Y después Con la chiquita Saori decaía A Iroca Y ahí todo parecía Indicar Que las técnicas Tenían todo Sin embargo Ahí Amapola Saca ese colmillo Largo y retorcido Y deja caer A Dar Ángel En todo esto Lo que es La lona De esta catedral Para después Hacerle este nudo Y decirle Chiquitita Pues aquí nada más Hasta aquí llegaste Ruenan Exactamente Impresionante A las dos extremidades Señores Sánchez Mera La lucha Que si es lucha Es del consejo mundial Y por supuesto Está en cadena 3 No le cambien Regresamos Hola no se pierdan La mejor lucha libre Del mundo Aquí en cadena 3 Todos los sábados A las 7 de la noche Y ya estamos De vuelta Con ustedes En esto Que la verdad Es algo impresionante Vean las botas Vean estas botas La verdad yo no había visto Unas botas De este estilo Y menos Nada más Que bonito Trajecito Dios santo Y el letrero Está hermoso Y un peinado Al estilo retro Y el lujito Jiménez Que está aquí Con los otros Se le voltean Los ojos Al revés Y al derecho Al pobre De estar viendo A estas damas A tan corta edad Segunda 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 Caída No le cambia Abroche ese bien Los cinturones No pierda detalle Porque esto Está rojo vivo La primera caída Fue para las rudas Pero las técnicas Van a querer demostrar Que son magníficas Luchadoras Pero aquí siguen Sobre esta ley Y apache En donde desgraciadamente En estos momentos El cuadrilátero Está siendo dominado Por estas rudas Impresionantes Y se escucha Y se escucha el cántico europeo Rudo, rudo, rudos Y aquí están Castigando a Saori Y vaya quebradora Partiendo el cuerpo A ojo del págaro Y aquí doble patada Sacan a Saori Del cuadrilátero Es momento para celebrar Las rudas Siguen dominando Así es Y ahí está Otra vez Así que una rastradita Se están acomodando Pobre La de a caballo La de a caballo Pero ahí viene la reacción Por parte de la tercia técnica Iroca Acomoda las cosas Las van a estrellar No A las rudas De frente De frente De frente Y aquí se está rindiendo Amapola Y esto rápidamente Parece Parece Empatado señores Empatado La segunda 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 carida Y nada más ahí Gateando esta Iroca Que todavía no acaba De asimilar Como ellas mismas Se fueron a estrellar Precisamente Exactamente Y bueno Como fue vencida La capitana Del bando De los rudas Pues ahí está Ahí está El bando de las rudas Ahí está Mario Que quiere con Giroca A Canigo Mario Salió una bala El Canigo Recuerde Corona presente Por Cadena 3 Con la mejor lucha libre De México Corona En tu espacio Se corona Salud Y bueno Salud así es Como dicen nuestros amigos Como siempre aquí pendientes Y aquí está la nena Como siempre apoyando Seguramente A los técnicos Y aquí está esta toma Vámonos al recuento De los daños Y vemos precisamente A Dark Angel Como terminaba Esta obra Venciendo precisamente Amapola Con este arco Impresionante En donde Amapola Pues decía Ya no quiero más Este castigo Mi querida Dark Angel Ya no quiero Más que eso Sino salir de la ratonera Ve nada más Esta contratoma Impresionante López Obrera Que manera De arquear su cuerpo Con este Bellísima Bellísima Arco olímpico Ahí Puento olímpico Por parte de Dark Angel Amapola No podía más Y a ojo de pájaro Se rinde La rudísima Mi estimado Sánchez Vera Exactamente Pues es que ahí Fue duelo De capitanas De bando Y de esa manera Pues este ya Se imponía Hasta la bella Canadiense Ya no podía Amapola Ahora sí que soltar Y aquí Recuerden que la lucha Del Consejo Mundial De las damas También preciosas Se ve Y se vive Diferente Solo aquí en Cadena 3 Hola mi nombre es Vanessa Y te recuerdo Que todos los sábados Puedes ver La mejor lucha Libra del mundo Por Cadena 3 A las 7 de la noche Te esperamos Y ya estamos De vuelta Aquí con ustedes Con esta toma De Iroca Que quien sabe Que le está Quien sabe Que le está Gritando a López Solvera Y ya nada más Madre mía Déjame pongo de pie Déjame pongo de pie Porque Tania Mi consentida Se va despidiendo Esta bellísima Damicela Anunciando la tercera caída Por eso Luego uno queda Todo turulato Viendo tantas cosas Tamoritas Y ya están así Todo el tiempo De turulato Se ve a Iroca Como le está Golpeando a esta Lady Apache Que ahora También con la Amapola Pero Lady Apache Tiene hasta este momento Para las dos Ay, ay, ay Exactamente Esta Lady Apache Está muy brava Aunque la agarra Amapola Y ahí se equivoca Mimashimoda Más bien Se hace un lado Se hace un lado Esta canija De la técnica Ve a Iroca Ve a Iroca Ve a Iroca Ve a Iroca Saori No, perdón Esa Saori Exactamente Y a ver Qué es lo que hacen Con esta Ay, 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 agarra Ay, Darangel Darangel Qué buena Qué buena tijera Sobre Iroca Y aquí viene Y se impulsa En la segunda Agarra y bolas Ahí va la pobre Amapola Del otro lado Tratan de estamparla Pero es muy hábil Esta canadiense Sara Stock está dominando las acciones A pesar de que está En frente de dos ruedas Ahí viene Y a Saori Qué patada Sobre Iroca Bien, bien compenetradas También Lady Apache y Saori Momento para Mimashimoda Ante Dark Angel La saca con esas patadas Qué va a hacer esta canadiense Aguantacular Vaya, tope Vaya, tope Salvaje Todo el cuerpo Todo el vuelo De Dark Angel Sobre Mimashimoda Y aquí Las técnicas Tanto Lady Apache Como Saori Aprovechen el momento Ve nada más A esta Saori Sobre Iroca Mientras que allá Lady Apache Está venciendo ya Amapola Y creo que esto se acaba de acabar Señores A ojo de pájaro Y ganan por supuesto Las técnicas En esta sensacional lucha Que por supuesto Es para el bando científico Exactamente La mejor porra que tenemos La mejor porra que tenemos La más escandalosa A todo lo que da Porque lógicamente Han ganado sus técnicas Señor López Le doy permiso a Dark Angel De ganar Porque está bellísima Esta luchadora Y también bellísima Aquí esta muchacha pendiente De la lucha libre Ven con el comentario De Juanito Maldad A ver Juanito Que nos vas a decir Pues la belleza Estuvo aquí presente Mi querido Roberto López Olvera Y acabamos de ver Este triunfo científico Como debe de ser Nos ponemos de pie Tú las traes Tú las traes Sáquete a bañar Juanito Maldad Y ahí está Y ahí está Esta contratón impresionante Enrique Exactamente Y ahí azotaban De fea manera A esta Iroca Y también Pues lógicamente Ya no iba a aguantar El castigo Y Amapola Estaba la tablita marina Por parte De la técnica Recuerda La mejor lucha libre Del mundo Está en cadena 3 Y por supuesto Es del consejo mundial Regresamos Ay Dios mío Mis rudas Aquí tengo ni más Ni menos que a la flor Prohibida Soy tu fan Ya lo sabes Y ahorita me andabas Casi matando Amapola ¿Qué pasó? Son cariños Y más te vale Seguir siendo mi fan Porque si no ya sabes ¿No saben qué cariños? Lo que le pasó A las técnicas Es poco Simplemente Vean la tercia Que somos Somos la mejor tercia Que está aquí En la empresa Y tú lo acabas de ver Esto solamente Es el principio De lo que le va a pasar A las técnicas Mima Iroka Díganme algo En japonés En chino En ruso En lo que sea Pero díganme algo Para la afición ruda Que hoy se dio Un taco de ojo Con este trío de rudas ¿Qué significó? Creo que ganamos ¿No? Iroka Tú unas groserías Diles a los técnicos Por favor Ojalá 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 Amapola Tradúceme Todo lo que aquí Nuestras Nuestras queridas Rudas Dijeron Por favor Un mensaje En español Porque ya estamos Hechos pelotas Que no nos pierdan De vista Es lo que acaban De decir Mis compañeras La rudeza Se hace presente Los castigos Lo mejor De lo mejor En los rudos Así que Técnicas Cuídense Porque nosotras Estamos en guerra ¡Ay Dios! ¡Arriba las rudas! Continuamos En cadena 3 Señores No se me vayan A desmayar Está aquí Ni más ni menos Dark Angel ¿Cómo estás? Oye Las rudas Pues les ganaron Pero están diciendo Que la paliza Se la dieron a ustedes A ver ¿Cómo está la onda? ¿Tú qué les dices a la ruda? ¿Cómo que nos ganaron? Nosotros ganamos Por eso Pero ellas dicen Que la paliza De todos modos Se la llevaron a ustedes Ah pues no es cierto La verdad Nosotros subimos ahorita Demostramos De que estamos hechas Las técnicas Como siempre Con las manos arriba Oye Y además Tremenda tercia Gran mancuerna Que hacen los 6-3 Y bueno Pues diles algo A las rudas Porque la verdad Es que salieron Como que hubieran ganado No Ellos saben Y Amapola Ya sabes Que vengo atrás de ti Por ese cinturón Que tienes Ya soy la próxima Campeona mundial Amapola Así que Duerme con un ojo abierto Amapola 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 Amapola